Hola, soy Issa La Cosedora y hoy les enseñaré un tip para revolucionar su estilo de decoración de uñas usando plantillas y los colores de tendencia, que son los metalizados y los neón. Primero vas a tener tu color neón de fondo y que esté muy muy seco, es súper importante que esté muy seco. Luego vas a escoger cuáles son las plantillas de decoración de uñas que vas a poner en tus uñas, yo en este caso escogí las de francés y simplemente voy a poner cada una de las guías en mis uñas, de esta manera, ahora sí, con el color metalizado vamos a aplicar el color uniformemente y inmediatamente, antes de dejar secar, lo más importante es que levantes. Luego de esto vas a aplicar una capa de brillo y listo, ya tienes tu diseño. Si quieres saber más tips de belleza y decoración de uñas, nos vemos en la Feria de Belleza y Salud en Corferias del 17 al 21 de agosto. También te invito a conocer mis redes sociales HLA Cosedora y recuerda, revoluciona tu estilo.